Estamos haciendo el cierre de un año de prevención del cáncer. En este mes vamos a dedicárselo a la prevención del cáncer de pulmón. Vamos a estar durante toda la semana, está a cargo del doctor Inza. Vamos a hacer espirometrías en la Plaza San Martín. Ahora el grupo de la ALSEC y GAPO se lo van a contar un poco mejor de lo que estamos organizando. Y bueno, quería recordarles que esta última semana que ya cerramos con todas las patologías de prevención del cáncer que hemos hecho durante todo el año, vamos a hacer el cierre definitivo el día 26. Hasta ahora es en el parque, vamos a hacer una correcaminata con varios stands que vamos a poner de salud, donde se pueden vacunar, tomar la presión, hacer medición de glucemia. Vienen del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, van a trabajar en conjunto. El día 16 también viene del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a festejar el Día Mundial del Libre de Humo. Y vamos a ver si en la localidad de Azul podemos crear el nuevo proyecto para que sea como ordenanza municipal y Azul sea libre de humo. Está en plena construcción y estamos recién desarrollándolo. Así que bueno, vamos a ver qué sale de la reunión con la Comisión de Salud y los concejales de acá del Partido de Azul. En este caso están trabajando con el Grupo GAPO y con la ALSEC. Estamos con el Grupo GAPO, la Municipalidad de Azul, PAMI. En la Municipalidad de Azul trabajamos en conjunto con el hospital, con atención primaria y el Hospital Provincial de Pediatría. En este caso, bueno, lo que se puede a nivel pediátrico, la prevención de pulmón, de cáncer de pulmón. Así que son varias instituciones las que colaboran y las que se van a sumar también para este cierre. ¿Qué explica para ustedes entonces este nuevo desafío en este caso con el cáncer de pulmón? Bueno, por supuesto nosotros lo que pretendemos es difundir la enfermedad, pero desde la parte de la prevención y la detección temprana, ¿no? Y la concientización de lo que es el cáncer. Es la lucha nuestra y el compromiso que tenemos para esto, para que tomemos conciencia de lo que es la enfermedad, amigarnos de la palabra y, bueno, esa es nuestra meta. Por supuesto, trabajar para toda la comunidad y con el fin y el sueño que tenemos que es para tener un servicio oncológico en el Hospital Municipal. ¿Están conformes hasta el momento con la respuesta del azuleño frente a todas estas jornadas que se han desarrollado durante el año? Sí, 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 sí. Si bien hay gente que le escapa porque creen que a ellos no les va a tocar, que les tocan al vecino, pero después cuando uno se pone a hablar y ahí sí, hay buenas respuestas de la gente y mucha ayuda, mucha ayuda de la comunidad con los eventos que hemos hecho, hemos tenido muy buenas respuestas. Así que, bien. ¿Por qué se va a contar al vecino que llegue a la semana que viene el sábado? Bueno, va a estar el doctor Fernando Inza haciendo las pruebas con el espirómetro, que va a estar bueno porque eso es optativo, pero bueno, vamos a tratar de que toda la población se pueda hacer la prueba en forma gratuita. Todas estas campañas que estamos haciendo es en forma gratuita. Eso lo quiero resaltar porque es muy importante. Hemos hecho la de cáncer prostático que equivale a análisis previos a la consulta con el profesional y los laboratorios se han brindado, pero totalmente en forma gratuita. O sea que eso hay que destacar también los profesionales de nuestra ciudad, la respuesta muy positiva que han tenido. Y bueno, en este caso del cáncer de pulmón, el doctor Inza va a estar de 10 a 13 horas en la plaza junto con el grupo nuestro para invitarlos a la gente que anda paseando por la ciudad a hacerse la prueba con el espirómetro.